Jóvenes, se trata de su país, se trata de su futuro. No se trata luego de irse al extranjero, sacar una beca o ponerse a trabajar allá. Se trata de defender la patria en esta ocasión. Se trata de defender el hogar donde ustedes van a vivir. Y por tanto no pueden, no pueden dejar de votar. Sálganle ahorita, váyanse a votar. Bueno, Checo Pérez ya arrancó, ya está en carrera. Por el triunfo, ustedes tienen también que tomar el piloto y lanzarse a construir su futuro. Mucho ánimo, de veras. No dejen de ir a votar, háganlo por ustedes primero, pero también por su familia, por sus hermanos, por su mamá, por su papá.